Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio y buenas tardes televidentes en las noticias. En esos momentos me encuentro con Diógenes Arenas, quien presenta un problema de salud y le está diciendo en esos momentos al CISBEN una solución debido a que por poca información que hay en esta entidad, él no ha podido acceder a su tratamiento de la enfermedad que padece. Buenas tardes Diógenes, coméntenle un poquito a Barranca Bermeja y a los barranqueños, ¿cuál es la situación que le está complejando? Bueno, pues yo fui al CISBEN y me atendieron allá una muchacha y me atendió y me dijo que sí, que el director Freddy tiene mucho interés en ayudarle a la gente del puerto petrolero, yo soy Freddy Peralta, pero me dijeron que ellos iban a comenzar a volver a censar otra vez, yo tengo una enfermedad terminal, soy de la tercera edad, tengo una discapacidad por la Junta Nacional de Piedad e Invalidez de Bucaramanga del 35.75% y fuera de eso soy desplazado por la violencia. De todas maneras, pues ellos nunca me preguntaron esto, yo siempre quise comunicarles qué es lo que yo tenía, cómo era la historia mía, y dijeron que no, que no, que no, que eso no tiene nada que ver allá, que allá únicamente CISBEN, pero ahora como me suspendieron el CISBEN, se me suspendió el tratamiento de la enfermedad terminal que yo tengo. Por eso le pido al doctor Freddy, que tiene mucha voluntad con la personal del puerto petrolero, siguran colaboración, para que me hagan el asunto del censo lo más pronto que pueda, para yo seguir mi tratamiento, y yo sé que él nos va a ayudar a todos, por eso le pidimos el favor, que por favor nos ayude para poder ver este potencia mundial de la vida que el gobierno está actualizando para todo el mundo. ¿Ese problema desde hace cuánto les está afectando? ¿Hace cuánto no tiene usted servicios médicos para poder tratar su enfermedad? Pues prácticamente ya tengo seis meses, tengo seis meses y yo siempre iba al CISBEN, pero nunca me dijeron el CISBEN por qué, cuál era el problema, nunca me dijeron, usted tiene este problema, señor, no, usted está suspendido del CISBEN, y no es más, ellos me hubieran dicho a mí, usted está suspendido porque resulta que usted se mudó de su casa, no puso la dirección nueva, entonces... Entonces, ¿cuál es el llamado que usted le hace a ellos? No, le pidimos al doctor Peralta de que él tiene la voluntad grande con el puerto petrolero y que, por favor, yo sé que usted nos va a ayudar a todos, en la manera de que usted es de buen corazón y que nosotros queremos que usted nos colabore en ese asunto de priorizar a las personas como yo, porque no soy yo solo, son muchos los que hay para que le hagan al censo lo más rápido que le pueda, para poder, ni siquiera para poder seguir con el tratamiento. Gracias, doctor Peralta. Muchas gracias, Dios, Génesis, a la información que tenemos en esos momentos. La idea es que las entidades atiendan el llamado que hace este hombre, que en esos momentos padece de una enfermedad y se encuentra preocupado debido a que no tiene sus servicios médicos. Ese es un informe de Angie Ares con la cámara de Libardo Rueda. Sigan ustedes, compañeros, en estudio con más información.